Hola, mi nombre es Leslie y fue admitida a la carrera de Medicina. Lo que más me gustó del curso fueron los maestros que siempre daban actividades mediodinámicas y siempre te explicaban todo y pues no te quedas con ninguna duda. Al ver la palabra admitido sentí pues mucha felicidad porque yo antes había hecho un intento y no quedé, entonces pues me sentí muy orgullosa de sí haberlo logrado. Yo recomiendo que estudien aquí en AS porque la verdad son muy buenos profesores, muy buenas guías y la mayoría que conozco que estuvieron en los cursos sí fue admitido.